Dice, hola Iván, me llamo Rudolf, me llamo Rudolf, pero soy un ciervo y de Dallas, Oregón. Mis padres me pusieron en nombre porque yo de cervatillo era muy fan del reno de Papá Noel. Siempre me flipó la Navidad, como a Bea y como a Ananglada, pero como Carlos y a ti os la refan flinfla, pues nada, por mí podéis patalear. Pero como me cruce con vosotros, como me cruce con vosotros, aunque sea agosto, os voy a decir Merry Christmas, amargaos. Merry Christmas. Bueno, el caso es que este año la Navidad se me ha ido de las manos. Como cada vez la ponen antes, pues no me la esperaba venir, me ha cogido tan de sopetón que me ha dado un estandalazo que he visto el árbol adornado con las lucecitas de colores y me he lanzado para él y he empezado a refregarme con el árbol. Que, vamos, me he refregado con torseto por el pecho, que al final he acabado con todos los cuernos enrollados con las luces como si fuera la portada de la Feria de Sevilla. Cualquiera que sea fan de la Navidad como yo, saben que hay dos cosas que son lo peor. Una es que solo se celebra una vez al año, que son muy tristes. Y la otra es desenredar los cables de las puñeteras lucecitas que mira que son bonitas parpadeando con sus luces de colores titilantes. Están tan bonitas pero en el árbol, Guillo. Ahora, llevarlas en la cabeza, ya te digo yo que no ha sido la mejor decisión que he tomado este año. Me iban dando en los ojos. Se me enganchaban en todos lados. Un peligro. Ya te digo yo que esta vez he pecado de ser más papista que el Papa Noel. Al final los funcionarios de Vida Silvestre, que no son empleados públicos que viven en las montañas, han salvajado y van mucho a desayunar. Son funcionarios de Vida Silvestre que son como guardabosque, pero con sus rifles, cargados pero de felicidad. Van cargados de unos dardos que te disparan. Y a mí me dispararon y pienso, como diría George Michael, Last Christmas I gave you my heart. Pero nada de eso, nada de eso. Al rato me desperté a gustísimo. Iba yo ahí, ahí, ahí. Ay, qué rico. Me habían quitado las ferias de Sevilla de la cabeza. Me habían puesto un zarcillo. Flipa. Ahí me levanté. Pues para evitar casos similares, las autoridades han pedido a los vecinos que cuelguen las luces más altas, no váyase que haya otro ciervo fan de la Navidad por los alrededores y la liamos este año. Se despide de vosotros, Rudolf, el ciervo fan del reno de Papá Noé. Qué maravilla. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.